de la familia Brasicaces esto es nuestro programa ¿qué es lo que pasa? bueno las Brasicaces o crucíferas o crucíferales también se conoce como así son una familia de la antioenferma y con que se incluyen en el orden Brasicales esta familia esta familia botánica comprende especies originadas en zonas de clima templado por lo que estas ahora sí que estas plantitas son muy resistentes a las heladas y especialmente en la etapa vegetativa del desarrollo y no presentan susceptibilidad al año por el creamiento más que nada la mayor parte o ahora sí que lo que está dentro de esta familia son puras malezas está constituido por 338 géneros y 3.710 especies según Stevens en el año del 2009 a ver a ver a ver a ver ustedes chicos hicieron esta familia díganme ¿cuál de ahí no pertenece a esta familia? la marca la roja 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 no está poniendo atención a la exposición era lo que yo quería decir sus características principales el borde es decir son hierbas anuales o perenes rara vez arbustos las hojas alternas raro raro o opuestas rara vez son opuestas simples o menudo opinadas las flores en racimos o solitarias perfectas antinomorfas o algunas veces sidomorfas hipóginas explica con tus propias palabras todo eso de las flores ¿qué quiere decir? ¿cómo se ve? ¿qué quiere decir? ¿qué es en racimos? ¿qué significa que es en racimos? eso obviamente es una inflorescencia ¿qué quiere decir eso es inflorescencia? la principal característica la principal característica es de que es este en racimos ahí la tinta es esta la principal característica de los muros uno encima de uno el tercero el tercero el tercero el perú o lo floral Tú dices que las flores se aportaban en racimos Ahí tienes un racimo ¿Cuál es la principal característica del racimo? Dibuja Ahí la tienes Ah, son las quemaduras Son las quemaduras del... Esta no es la principal característica del racimo El hecho de que era propuesta eran luchas que entraban ahí Eran muchas luchas desde el principio Pero la única que decide que es racimo ¿Cuál es? A ver, los demás no se hagan No, que se entienden, ¿no? ¿Sabe todo lo que sale uno en principal hasta la punta? No, esa sería una determinada La forma en que está acomodada Es que las flores salen desde todo el tallo ¿Sabe todo lo que sale uno en cada flor? Bueno, la principal característica para ser racimo Es que las flores son peniceladas Ah, la penicelada Y ahí es el penicelado ¿Sabe todo lo que sale del bucho? Es que las flores salen desde todo el tallo ¿Sabe todo lo que sale de la punta? No, la penicelada 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 De la penicelada Que no se vean Porque el gira Porque es que no se vean de simetría radial ¿y qué es la simetría radial? es que se puede dividir perfectamente en varios ¿por qué se puede dividir? dos o más ¿por qué es así? porque tiene su característica es que tienen cuatro pétalos nada más entonces tiene una simetría se puede dividir ¿hipóginas? ¿hipóginas? es una flor hipóginas ¿qué quiere decir que sea hipóginas? está pegada la flor está abajo del lobal ok, todo eso lo vimos en clase el blanco ya está a ver el blanco ya está a ver el blanco ya está a ver ok ok, el periódico es de cali cuatro cépalos cuatro pétalos en disposición en una cruz el androceo es estambre es cuatro guión seis guión dieciséis a ver, ¿los hicimos aquí cómo era el androceo? el androceo ¿cuánto guión es? tres 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 dos no cuatro cuatro más dos cuatro más dos entonces hicimos las de seis sí, cuatro más dos el androceo puede tener cuatro estambres o dieciséis sí y seis que nosotros tuvimos una diferencia en tamaño cuatro más dos ok el androceo es de ovario supero carpelos dos ongados dividido en dos cámaras por falso tabique ¿recuerdan esto? sí el placentario óvulo es uno guión infinito con o sin estilo estigma capitado o dilopulado dilopulado muestra todos los que tienen el esquema dale el nombre a todos los que tienen el esquema el nombre de todos los que tienen el esquema estos son los estos son los no, no son los que no son los que tienen el esquema ah, sí, sí, son los estambres ahí es el estambres ¿estambres? estambres ¿estambres? es el pétalo, la corola acá acá es muy pequeñito casi no se logra distinguir está este el estibre no, el estilo el pisti estigma esto es el estigma pero todo, todo, todo es el pistilo ¿no? casi todo todo, todo es el pistilo este la corola el el ovario no se distingue muy bien el sépalo y no es el estigma ¿quién creó que ya? no, 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 no ¿quién creó que ya? no, no ¿quién está? ¿quién está? ¿quién está? la ocultación dentro ¿quién es cuatro? ¿quién es así lo que ha quitado? pero este yo he escuchado a otra a otra en la fórmula federal debe de ir a la ocultación el número de óculos que tiene en la flor bueno pues está yo lo llamo muy infinito pero no ven las fórmulas en los libros sí, no tiene yo estaba tiene placenta era lo que yo le decía me dice que también después de la presentación si es este mini ocular o multi ocular solo uno de los dos si tiene uno en el ovario en cada cartel lo parece y si tiene varios buen día puede ser muy bien o sea realmente yo no lo pero en un momento si se forman no nos da 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 embrión oleotinoso de forma variable aquí podemos ver bueno un ejemplo del fruto de las semillas y este es otro fruto no sé si recuerdan de lo de creo que la fofa nos trajo la dentijilla sí y ahí nos da el falso tabique sí ah pues creo que este no 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 tiene falso tabique entonces este nada más que ahí no se ve en el último en la última foto se interesa la luz de la luz de la luz secretaria la luz de la luz la luz de 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 la luz la distribución y el hábitat se distribuyen en regiones templadas de los hemisferios norte y sur la mayor concentración aparece en la región mediterránea y hacia central en el país existe bueno una amplia distribución casi podemos encontrarlo por pasitos del país pero estas no son originarias de acá o sea no son nacidas acá sino que las semillas por cualquier razón por el paso del tren o lo que sea fueron traídas hacia acá bueno encontré esa información que no son típicos de acá pues o sea ¿de dónde son originarias? de allá de Asia Central del Mediterráneo pero pues sí por decir aquí podemos encontrar este tipo de familias en Baja California en Michoacán en la parte del mar de San Mar está en el país que se puede encontrar y así está bien porque están hasta la Alaska y están igual en el desierto en el desierto y pues como ya les había dicho son una amplia variedad de malesas y ya ¡Gracias!